Yo pienso que no son tan inmúltiples las noches que te di De marcha así que yo no intento discutir que lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prefiero no tocarte, estás segura Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me venzas ser muy duro, para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que tan fiel a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos